El teléfono negro es una película de suspenso que nos trae Universal Picture y que se estrena este 21 de julio en todas las salas en el país. Hoy estamos en Cinemas Procinal con la Premier para los medios de comunicación para darla a conocer una película protagonizada por Ita Hunk, un actor que ha sido nominado a cuatro premios Oscar y que es la primera vez que hace este tipo de personajes, es un personaje maquiavélico que secuestra niños, es muy malo y que pues no les cuento más porque le daña la película. La película es una mezcla de, dicen que un suceso real más un poco de suspenso y un poco de actividad paranormal por decirlo de alguna forma porque el niño que es secuestrado lo encierran en un sótano, allá está el teléfono negro, está malo, destruido, pero él comienza a sonar y son las voces de los niños que ya murieron que quieren ayudarle a este pues para que se vuele de ese encierro en el que está. Bueno, la invitación es para que disfruten la película El teléfono negro que se estrena el 21 de julio en todas las salas del país y pues no se la pierdan porque de verdad es una película súper recomendada.